¿Qué te pasa? Tuve un día orísla, más peor. Mi día fue el más peor. Mi día orísla, empecé cuando estaba bebiendo mi café. Me gusta café. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me lo boca? Entonces estaba corriendo cuando una oveja me picó y me callé. Yo, yo sé una venda para mi peor. ¡Ay, ay, ay! Mi peor. Me encanta Buzz Lightyear. ¡Por supuesto! Estoy enferma. Tengo que usar paráte para los tos. Mis tos es morirle. ¡Qué asco! ¡Qué lástima! Mi día horrible empezó cuando vi una araña muy grande. ¿Una araña? Me caí en el provagón y me rompí el codo. ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Ay! ¡Ey! ¡Una araña! ¡Una araña! Entonces fue al cine. Yo estaba leyendo la película cuando un hombre muy hormigante me molesto. ¡Una araña! en el school de la gubernamental, su especialidad... AAAAAH! 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 No, 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 no! Entonces, yo estaba haciendo salar cuando me corté mi dedo. ¡Ay! Mucha sangre! Me corté también. Me corté dos dedos. Ojalá tengo seis puntadas. Awww, no tengo dos dedos ahora. Fui a la sala de emergencia de nuevo porque tuve alerio fuerte. Me gusta el perro. ¡Achú! Entonces encontré un mosquito pequeño. Ahora me dure la cabeza. No me gusta masquilos. Lo siento mi amiga. ¿Fue un día horrible? ¡Sí! ¡El fin! ¡Achú! ¡Oh! ¡Un día de hoy! ¡Oh! ¡Achú! ¡Ah! ¡That was really funny! Cuando ve... cuando ve una araña... ¡Um! ¡Nos se me traje... ¡Ah! ¡Ding you tapey! ¡Me traje en el caballo y me rompí me! It's like a little baby so... ¿Ok? ¿Is it... can you see me? ¿Qué? Ok ¿Encanzate? Ok, i'm ready Oh! ¿Es un día en ti? Oh ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Ok, i'm ready ¿Vamos a ver en corzo? ¡Habla! ¡Oh Dios! Oh Dios Oh, no. Oh, no. There's Hayley in a tree. I don't know why she's in a tree. Hey, ¿cómo está? Ah, jeez. ¿Cómo está? No, no! No! No, no, no... No, 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 no! No, 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 no. Salad. I can't do that for you. I can't do that for quick. SeFE. ¡Pool, qué jack. ¡No! Me to your mustache. Un teléfín Un teléfín Un teléfín